Bueno amigos, pues hoy he pasado a las 9 y pico por aquí a la mañana y había volcado una hormigonera y aquí la tenéis, ya parte del hormigón ya la han recogido y no sé qué es lo que habrá pasado exactamente la curva está bien peraltada, pero bueno, luego aquí viene el peralte, luego hace para el otro lado y ya sabéis que el bombo va girando y según en qué lado está la masa, pues es lo que pasa así que exactamente no sé qué ha pasado, pero bueno, ya nos lo imaginamos y esto es injusto, pues ha volcado, he preguntado si el chofer está bien porque he visto que estaban los bomberos, ambulancias y todo, pero ha chocado con un coche que venía de allí y bueno, la cosa es que ahora os voy a grabar por el otro lado pues como veis, así está se lleva en el coche pues nada no hay heridos ni nada y bueno, como veis el camión, la barra de transmisión está en el suelo es un camión articulado tres ejes atrás luego la tractora la hormigonera patas arriba el coche ya se lo llevan también pues esto para la empresa es un gasto terrible bueno, lo más importante es que el chofer está bien y ahora para levantar esto, imaginaos, grúa, tal luego, pues claro, el hormigón se pone duro al no girar aparte del tiempo entonces es un desastre la verdad ya he solido ver yo alguna vez como andan picando los silos estos tienen una abertura por un lateral y van picando que bueno, yo creo que ese es de los peores trabajos que hay en el mundo meterte en ese silo a oscuras con el ruido, el polvo y con la máquina picar todo el hormigón que se queda ahí duro así que ya lo veis aquí tenéis el trailer volcado el pobre no sé si lo veis pero cuando vienes por aquí la curva tiene un peralte pero luego aquí cambia hace así como un cambio de rasante y llevaría el hormigón en el lado izquierdo del bombo y luego sabéis que pasa que estos camiones ya traen suspensiones neumáticas ya lo veis todo por abajo como tiene suspensión neumática y eso y antiguamente los camiones viejos los barreiros y todo eso ya solían avisar o sea se inclinaba, se inclinaba, se inclinaba y tú ya veías como iba aquello pero es que ahora estas hormigoneras nuevas estos camiones apenas se inclinan en las curvas son muy rígidos entonces no avisan o sea hace y vuelca es lo que yo pienso pero bueno desde mi punto de vista las transmisiones no sé si se han roto o si las han quitado por algo igual han quitado las transmisiones para poder remolcarlo luego es que no voy a ver si está arrancado de su sitio no, yo creo que en la transmisión están los tornillos puestos ¿no? ¿los veis? ahí no lo sé la verdad así que yo creo que la transmisión la han quitado para que se quede sin tracción y lo puedan remolcar posiblemente porque por volcar no tiene por qué romperse a no ser que se haya retorcido mucho el chasis y las transmisiones hayan salido de su sitio pero bueno todo puede ser todo puede ser no lo sé ahí por ejemplo la transmisión tiene las tuercas puestas ¿lo veis? y luego pues bueno todo el gasoil y todo que ha caído por ahí que ahora os lo voy a enseñar por el otro lado ¿vale? este es el coche que ya se lo llevan y aquí tenéis una pena la verdad joven y como el del camión sea autónomo ya ni os cuento o sea pobrecillo tú puedes tener tu hormigonera y ser autónomo ¿no? y bueno ir haciendo portes y cobrar por kilómetros o por por tiempo o por viaje o lo que sea pero bueno luego me imagino que descontaminarán toda esa zona ya han puesto ahí para el tema del aceite y el gasoil también los bomberos así que no sé si los frenos se quedarán bloqueados o no cuando venga el de la grúa pues a ver voy a pasar al otro lado y vamos a grabar por este lado una pena la verdad una pena una pena vosotros sabéis lo que vale una hormigonera lo más importante ya os he dicho que es que el chofer está bien pues tendrá heridas o algo pero bueno por aquí no voy a grabar por si hay documentos o papeles o cualquier cosa pero ya han echado aquí para el aceite y todo eso el gasoil cae muy poco justo por el aforador ¿lo veis? pero bueno ya han echado aquí para proteger pues nada hombre esto se podrá reparar pero por dentro a ver puf madre mía está todo chafado lo del volante y todo eso bueno si no se ve ningún documento lo voy a grabar voy a mirar a ver no por dentro está puf esto a ver si no tiene muchos años es conseguir otra cabina pero claro ¿cómo vas a conseguir una cabina? de un camión que se ha siniestrado la parte trasera es que es muy difícil así que no sé esto ya me imagino que o siniestro o no sé la transmisión lo que os comentaba bueno las tuercas están puestas así que yo creo que lo han desmontado lo han desmontado aquí lleva agua este es el depósito de agua y mirad este motor o sea este silo se mueve con con la fuerza hidráulica de aquí ya sabéis que algunos algunas hormigoneras como esta que es articulado llevan aquí otro motor pues un motor 6 cilindros o así solo para mover el silo en este caso toma la fuerza de forma hidráulica pues desde alguna toma de fuerza del motor así que pues eso una pena la verdad joder vaya estacazo tú madre mía pero fijaros que también tiene aquí unos brazos estabilizadores y ahí lo veis y bueno ha hecho ahí un poco surco un buen leñazo ya pegado han recogido una transmisión el de las grúas así que ahora le voy a preguntar a ver si han desmontado ellos esas transmisiones bueno le he preguntado al gruista al chico que ha venido con la furgoneta hasta que venga la grúa grande y me ha dicho que ha desmontado él las transmisiones para que en el momento de remolcar o levantar o cualquier otra cosa pues no se rompa nada porque si está en velocidad y tú intentas moverlo pues se puede romper algo pero bueno yo me imagino que esto igual lo mejor es vender por piezas y ya está bueno vamos a ver el cemento la masa si se está poniendo dura a ver hostia ya está fraguando ya vamos a ver ahí sale ya lo veis imaginad que alguien tiene que entrar ahí a picar eso eh papapapa a picar ya tengo algún vídeo eh sobre picar bombos así que pues nada amigos poco más que enseñaros ya lo que os digo cuando tú vienes por aquí se ve aquí el peralte muy bien pero luego aquí cambia ya sé que con el móvil a lo mejor no lo veis y ahí es cuando ha hecho el buf es que cuando llevas todo el hormigón en un lado vienes aquí y un pequeño cambio de rasante y con estas suspensiones tan duras que llevan neumáticas y la hostia pues es lo que yo pienso bueno amigos veis estas son las bombonas de la suspensión ahí están pues esto es todo amigos voy a seguir trabajando